Más información www.más.org ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos por aquí ¿Vale? Hoy tengo un compañero muy especial También tiene una personalidad muy especial Ya me di cuenta Se llama Político Aquí está Es Político Y estamos haciendo un recorrido De hecho quise montar a lo largo de la playa Pero hay Aquí no podemos Vamos a salir Vamos a salir Por esta parte Ya Izquierda Y... pero no creo que Se espantó un poco Por las olas No sé si yo he decidido Andar En puro terreno silvestre A lo mejor le conviene más Y yo creo que sí Como ahorita Estamos muy bien Y... Político Se comporta bien conmigo Entonces Bastante me gustaría probar el galope Con él Pero no sé Vamos a ver Si lo logramos Vamos a ver Espero que sí Que lo logramos Pues... Acompáñenme Jajaja ¿Tú quieres comer mangos? ¿Verdad? 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 Gracias.